Gracias por venir a hablar con nosotros, quería preguntarte de qué se trata tu exposición Bogotá una joya verde, cómo llegaste a ese concepto, que nos cuentes un poco cómo fue la invitación de la Cámara de Comercio para realizarla. Hola María Clara, muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, esto es un proyecto, una iniciativa que comienza en 2013 y bueno, pues en ese momento era Arte Cámara, hoy Arbó, Sala de Exhibiciones, la Cámara de Comercio, Salitre. Ellos me invitan a generar un nuevo espacio en el cual los joyeros que hacen piezas de autor puedan mostrar sus obras. Es así como nace Bogotá una joya, proyecto que me encomiendan en ese primer momento a generar. Y este año 2018 vuelven a invitarme para hacer la curaduría y la selección y el acompañamiento de los expositores. Andrés, a mí me gustaría saber cómo vinculas esto con tu proyecto de grado. Yo sé que estás trabajando con otro tipo de joyería para tu investigación y me gustaría saber cómo se vincula una cosa con la otra. Bueno, mi tema de investigación va a ser la custodia de la preciosa de la Catedral Prima de Bogotá. Es una pieza que ha sido poco vista, poco estudiada. Pues digamos que dialogan de alguna manera. Lo que yo estoy investigando ahorita es un objeto histórico importante que en cuanto a la materialidad, pues sí, se vincula directamente porque es un objeto en oro, en este caso que tiene un contenido histórico importante en cuanto a patrimonio. Sí, digamos que el vínculo es ahí, es como en la materialidad, en las técnicas que se emplean tanto en el siglo XVII, que es esta pieza de investigación. Las mismas técnicas se emplean hoy en día en la joyería contemporánea. Unas se conservan, otras pues obviamente que tienen algunas transformaciones, pero yo creo que de alguna manera es hablar de objetos. Andrés, cuéntanos ahora del proyecto que tienes en Nueva York. ¿Cómo sucedió? ¿Cómo fue la gestión de esto y qué va a suceder en Nueva York? Bueno, sí, desde hace un par de años vengo haciendo lo que tú dices gestión y se da con las visitas puntuales al consulado colombiano Nueva York. Han conocido mi trabajo de joyería y algo que estoy haciendo también en exploración de otro formato que se puede llamar escultura. Hasta ahora pues son como, es un acercamiento a este nuevo formato y me han invitado a exponer allí en la sede del consulado de Nueva York. La exposición va a estar abierta, se inaugura el 2 de octubre y va a estar hasta el 20 de octubre. Es como retrospectiva, voy a hacer una muestra retrospectiva de mis 15 años de trabajo en joyería y bueno, como lo decía, voy a tener alguna muestra de estos trabajos iniciales en otro formato, escultura. Entonces va a ser como 15 años una visión retrospectiva de mi obra. Ok, y por último me gustaría preguntarte, ¿tú cómo crees que los conocimientos que has adquirido aquí, no solamente en la maestría, sino en tu trabajo, en tu práctica en la catedral, te pueden aportar para tu trabajo como gestor y curador dentro de un campo naciente como la curaduría en la joyería? Sí, esto es un tema muy nuevo, como tú lo dices. Son poco las personas que se han especializado, que se están especializando en esta rama del arte. Los conocimientos que estoy adquiriendo en la maestría son muchos porque en la maestría estoy conociendo de varias corrientes, de varias formas de ver el arte, cómo se puede justificar una curaduría seria, honesta y sobre todo especializada como es el tema de la joyería. Entonces digamos que está todo para investigar, está todo para hacer, pero sí desde luego que hay muchas líneas que me están aportando desde el arte contemporáneo, desde el arte colombiano, desde el arte chino, desde la práctica misma en la catedral, encontrarme con los objetos, el acercarme a exposiciones, a ver la experiencia de muchos profesores, compañeros que han tenido la experiencia de hacer curadurías recientes, desde luego, y ver cómo todos esos procesos y cómo se pueden sumar a mi experiencia para desde luego poder llegar a tener cada vez mejores resultados.